Música Música Entre los gitanos nació nuestro rey, nació nuestro rey. Vamos para una mura y también un buey, y también un buey. A levantarse niño chiquito, a levantarse niño bonito, que ya han llegado los gitanitos, que ya han llegado los gitanitos. Música 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 La cuna que está siendo mi carpintero, la cuna que está siendo mi carpintero. Nunca le dijo nada, queriéndola de verdad, que el brillo cabía sus ojos, que lo ponía y a Camila. Que el brillo cabía sus ojos, que lo ponía y a Camila. La cuna que está siendo mi carpintero, que el brillo cabía sus ojos, que lo ponía y a Camila. La cuna que está siendo mi carpintero, que lo ponía y a Camila. La cuna que está siendo mi carpintero, que lo ponía y a Camila. La cuna que está siendo mi carpintero, que lo ponía y a Camila. Bueno, pero la cuna que está siendo mi carpintero, que lo ponía y le conoía de mí. ¡Vamos allá! Para la gente pobre que están en Belén Que están en Belén, que están en Belén Y una limonita quiero que me dejen Y una limonita quiero que me dejen Para la gente pobre que están en Belén Que están en Belén, que están en Belén Y una limonita quiero que me dejen ¡Bravo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Para salvar a su hijo de las manos de un traidor Para salvar a su hijo de las manos de un traidor Y una limonita quiero que me dejen Para la gente pobre que están en Belén Que están en Belén, que están en Belén ¡Una limonita quiero que me dejen! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mientras la vi y él lavaba Su humilde camisita Por la cara de José Lágrimas de amor brotaban Por la cara de José Lágrimas de amor brotaban Lujas y mordidas quiero que me ve Para este pobre que está en Belén ¿Qué tal en Belén? ¿Qué tal en Belén? Una limonita quiero que me ve ¡Ale! 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 Están entre esa laguna Donde el niño Jesús duerme ¡Ale! 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 En la ciudad de Samaria En la ciudad de Samaria En la fuente de acol Sentado en el brocan Descansado que el Señor Una mujer se acercaba Camino a la salvación La joven samaritana Más hermosa que una flor Mujer, dame agua Que tocas No hay cojón que sacarla Ay, si no eres samaritana ¿Dónde vas, samaritana? Con su cántaro De agua lleno de amor Voy de prisa a la mañana Aguardando el pozo No hay coño No hay coño No hay coño Vamos allá ¡Aca! ¡Vamos! 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 El agua viva La hablaba Eso es Y la mujer comprendió, la joven samaritana más hermosa que habló, Pueblo de Samalia, y he conocido al Señor, y he bebido de su agua, ¡Ay, tengo limpio el corazón! ¿Dónde vas, samaritana, con su cántaro de agua lleno de amor? Hoy deprisa en la mañana, aguardando el pozo hasta el Hijo de Dios. ¡Dónde vas, samaritana, con su cántaro de agua lleno de amor! Hoy deprisa en la mañana, aguardando el pozo hasta el Hijo de Dios. Vamos a cantar y vamos a tocar las palmitas, que estamos en Utrera, chiquillos. ¡Viva la Pascua! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Alejandro! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa ayer era porque estaba con el novio, con el novio pelando la pala? Y echando yo en mi puerta y con otra voz, paso a un mar y le he ido y le pregunto ¿dónde está la plaza? Yo le dije, yo le dije con mucha fragancia, coge usted a la quina, que debe venir a calle lo que ha gastado Derechito, derechito sale usted al mercado, donde vende el bar y también el bollete Cuidaíto, cuidaíto con aquella gente que roba pañuelos y la bolsa, y la bolsa que lleva el dinero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marinero, marinero, ayayay, ayayayay asegurario en tu vida! ¡Mira que va navegando ayayay, ayayayay en una tabla podrida, ayayayay en una tabla podrida, ayayayay, ayayayay en una tabla podrida. Que mira como suena la ola al verlo pasar, el marinero canta soñando en el alta mar, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado. Que mira como suena la ola al verlo pasar, el marinero canta soñando en el alta mar, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado. Que mira como suena la ola al verlo pasar, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado. Que mira como suena la ola al verlo pasar, el marinero canta y yo en la lluvia, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado, ya nació el Mesías, la fiesta ya está formado. soñando y en altamao tan así hoy el Mesías la fiesta ya está formado que mira como suenan las olas de los pasados el marinero canta soñando y en altamao tan así hoy el Mesías la fiesta ya está formado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! De la sacría Tía el faro ¡Ajajajaj! ¡Ajajajaj! Cuatro itana ¡Carbús! ¡Ajajajaj! ¡Ayajajaj! Cuatro juta la calabarosa ¡Pábalelón! ¡Buenos días! ¡Ayajajaj! A San José y a su esposa ¡Ayajajaj! ¡Ayajajaj! a San José y a su esposa Que mira como suenan las olas de los pasados el marinero canta soñando y en altamao Tan ha sido el Mesías, la fiesta ya está formada Que mira como suenan las olas de lo pasado El marinero canta soñando en el artamán Tan ha sido el Mesías, la fiesta ya está formada Que mira como suenan las olas de lo pasado El marinero canta soñando en el artamán Tan ha sido el Mesías, la fiesta ya está formada Que mira como suena la ola del pasado El marinero canta soñando en altamá Ha nacido el mesilla, la fiesta ya está formado ¡Aquí está! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Ya se van los quinto mares, ya se van los buenos mozos Y se quedan las mochitas con los viejos más graciosos Y a los soldaditos se los llevan ya, al campo del moro para pelear La plaza de caída van a donar, cositas de cera y tiras gordas Y a los soldaditos se los llevan ya, al campo del moro para pelear La plaza de caída van a donar, cositas de cera y tiras gordas Cositas de cera y tiras gordas Cositas de cera y tiras gordas Bueno, ¿cómo estamos? Con frío, ¿no? Con frío Bueno, lo que toca, estamos en diciembre Así que yo ¡Feliz Navidad! La próxima vez nos traemos unos cuantos covertones Porque no se puede aguantar Eso es Ya la mano está por ahí ¡Ale! ¡Ale! ¡No se puede ser más guapo, señores! ¡Ale! 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 ¡Elejandro! ¡Ale, mi Ale! ¡Ale, mi Ale! ¡Ale, mi Ale! ¡Baja! 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 ¡Vamos! Van por el desierto Me llorí de paz Y le sigo un negrito Me llamo al tazán Van detrás a tu mente ya Que la va a guiar Y van camino de Belén Donde Donde nacerás Van por el desierto Me llorí de paz Le sigo un negrito Llamado Bartaza Detrás de una estrella Que la va a guiar Camino de Belén Donde nacerás Van por el desierto Me llorí de paz Le sigo un negrito Llamado Bartaza Detrás de una estrella Que la va a guiar Camino de Belén Donde nacerás Donde nacerás Donde nacerás Donde nacerás El Hijo de Dios Será el Rey del Mundo Nuestro Salvador ¿Para cómo mi amor? ¡Vá retro Mamale! ¡Vá retro Mamale! Ay, José, saca la lumbre, cuidado, cuidado El fuego no está encendido y el niño no está abrigado Y el niño no está abrigado Por su lo que se va a formar Y en medio de las candelas Los reyes vienen cantando Que por medio de la calle nueva Por medio de la calle nueva Van por el desierto, el chorigapá Le sigue un negrito llamado Baltasar Detrás de una estrella que lo va a guiar Camino de Belén donde nacerá Van por el desierto, el chorigapá Le sigue un negrito llamado Baltasar Detrás de una estrella que lo va a guiar Camino de Belén donde nacerá Vamos allá, Tomá Vamos allá los tres María Lévi-Sandinho María Lévi-Sandinho No lloré No lloré Ale, Ale Ale, 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 Virani Que todos los reyes están traídos Que todos los reyes están traídos Ale, 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 Ale Ya guardiérselo y montaciones Ya guardiérselo y montaciones Ale, 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 Ale Los tres reyes están traídos Los tres reyes están traídos Ale, 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 Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Melchón sale cantando Ale, Ale, Ale Escapao, la seco pao Y puerto tú está bailando Allí va a sacar Estave bailando A por el desierto El pecho y la cara Decides un negrito Llamado Batazar Detrás de una estrella Que nos va a guiar Camino de Belén donde nacerá Y va a por el desierto El pecho y la car Decide un negrito Llamado Batazar Llamado Batazar de cada una estrella que nos va a guiar, camino de Belén, donde nacerá. Donde nacerá, donde nacerá, el Hijo de Dios, será rey del mundo nuestro salvado. ¡Acha! Será rey del mundo nuestro salvado, será rey del mundo nuestro salvado. ¡Acha! 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 ¡Ale! ¡Ale, Milani! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hey, soy de Esther Villa! ¡Pero vivo entre eres su gente! ¡Vivo Dani! Bueno, ¿estamos a gusto, no? Vamos a hacer ahora un popurrí de villacicos populares para que todo el mundo cante y baile. Espero que os guste mucho y vamos a cantar y a bailar. Si os veo alguna, si un poquillo arrepío, vamos a bailar, me entra en calor, ¿vale? Vamos a bailar, me entra en calor, me entra en calor, me entra en calor, me entra en calor. ¡Más allá, viva las gatas y los platos de jamón! ¡Más allá! Y lo estuve esperando y hasta las doce Y yo quiero dar el picarbonero Porque me cuenta con los dineros Carbón, carbón, me caña, carbón Carbón, 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 carbón Carbón, 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 carbón Carbón, 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 carbón Carbón, 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 carbón Carbón, 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 carbón Ande, ande, la mar y la arena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la mar y la arena, ande, 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 que la noche es buena. Este es el portón de vereda, y tu cochino, tu no, y el que la carne fue, y la vaya, vaya bien un poco. Ande, 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 la mar y la arena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la mar y la arena, ande, 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 que la noche es buena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminitos de Belén. Y ole, ole, Holanda, y ole, de Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguete, cargadito de juguete, para el niño de Belén. Ole, ole, holanda, y ole, de Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Campana sobre campana, y sobre campana una, asoma ya la ventana, de las niñas la cura. Belén, campana de Belén, que los ajeles tocan que nuevas nos traen. Belén, campana de Belén, que los ajeles tocan que nuevas nos traen. Cabela en Chiquito, ya ha nacido el rey de los ajeles lindos. Cabela en Chiquito, ya ha nacido el rey de los ajeles lindos. ¡Toma! 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 ¡Ahí es como ahorita! 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 Mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacido. Señor Saosé, Señor Saosé, Señor Saosé, que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor Saosé. A verles pastores, a verles chiquitos, han nacido el rey de los ajelitos. A verles pastores, a verles chiquitos, han nacido el rey de los ajelitos. A verles, a verles chiquitos, han nacido el rey de los ajelitos. Casa es mi carbonero, domina, no sé. Y lo estuve esperando, ya estaba voce. Mi carne vale, mi carbonero, no tiene cuenta con los dineros. Carbón, carbón de caña, carbón, carbonero, carbonero lo quiero yo Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, holanda, y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cagadito de juguete, cagadito de juguete, para el niño de Belén Olé, olé, holanda, y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Llámele patro, llámele patro, llámele chiquito, ya nací a reír de los ajelitos Llámele patro, llámele chiquito, ya nací a reír de los ajelitos Bueno, pues ya hemos terminado la parte de Villancico Ahora vamos a hacer un pequeño fin de fiesta, ¿vale? Para despedirnos, quiero dar las gracias de nuevo a todos los que habéis venido Al ayuntamiento, a Francisco Arjona, a todos los que han hecho posible esto A los técnicos de Junido, muchísimas gracias a todos Y bueno, vamos allá a bailar por bulería ¡Vamos allá! A los técnicos de Junido, 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 a los técnicos de ¡Gracias! 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 ¡Vente conmigo y no tengo guasa! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo y no tengo guasa! ¡Vente tú conmigo y no tengo guasa! ¡Hala, la! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.